Bien dicen que la experiencia no está peleada con la juventud, pero en este caso la perseverancia ha sido la clave del éxito de Michel Leaño. Sin antecedentes futbolísticos como lo es habitual, el nombre de Michel ha comenzado a retumar en la Liga MX, no solo por ser hasta ahora el estratega más joven en el torneo Apertura 2018, sino también por su nula experiencia en el campo. Así como lo escuchan, Leaño es parte de un reducido grupo de entrenadores que jamás tocaron el balón de manera profesional, pero eso no le ha impedido ser más que competitivo en lo que es su primera temporada al frente de Necaxa en la Liga MX. A pesar de ello en su familia sí corre por sus venas el instinto futbolístico y es que su primo Juan Carlos el Cheto Leaño sí llegó a ser futbolista profesional, pero al parecer Michel prefirió desde los 17 años encaminarse rumbo al banquillo. Con tan solo 31 años de edad, Michel ya tiene una vasta experiencia en otros equipos como lo fueron Zacatepec, Coras y Venados, iniciación que le valió llegar a los hidrocálidos. Pero su carrera no se ha limitado en la dirección técnica, ya que el actual estratega de los rayos también ha vestido de pantalón largo, al haber sido directivo de los tecos y de las chivas de Guadalajara. Incluso se le atribuye el contacto que consiguió con el legendario Johan Cruyff para ser el asesor del rebaño. Hasta el momento acumula con Necaxa 5 victorias y 2 derrotas, de las cuales la más dolorosa fue ante los Pumas en la jornada 2, pero tuvieron su revancha en la Copa MX. Pero sin duda el mejor resultado que tiene hasta el momento fue la derrota que le propinó al América en el arranque del torneo. Así que esperemos siga llenando de sorpresas esta apertura 2018 con las peculiaridades que siempre le han caracterizado.